Miren y así vamos a disfrutar estos tamalitos, se los recomiendo que se lo preparen para negocio o para que disfruten con su familia Miren Hola, bienvenidos a mi canal, miren hoy voy a preparar unos tamales de pollo en hojas de plátano Aquí tengo la manteca, la masa más seca para tamal y también voy a estar echando masa natural Y tengo 50 chiles california y un cuartito de cebolla, 6 ajos, 5 pimientas, 5 clavos, 1 cucharada de comino Y el pollo tengo 2 pechugas y media, para hervir el pollo voy a usar cebolla, ajo, sal y consomé de pollo Y también voy a estar agregando un puñito de chile puya para que pique un poquito Estoy utilizando estas hojas de plátano, estas las vienen congeladas en cualquier tienda mexicana Lo voy a llevar a hervir el pollo, le voy a agregar todos los condimentos que lo vamos a cocinar Y le voy a agregar la pechuga Lo voy a mover para que se vaya cocinando bien Este aquí lo voy a dejar por 20 minutos, así la semilla Y los voy a llevar a asar, pero también si pueden hacer con pura masa natural, pueden hacer sus tamales Yo uso maseca y masa fresca, y esta la pueden comprar en cualquier tienda, nomas masa para tamar o masa para todo Miren, y yo voy a asar los chiles, si gustan asarlos y si no también, pero yo me gusta asar el chile para que les dé otro sabor más rico Y así voy a terminar con los chiles y ya estoy cocinando aquí la cebolla y el ajo Miren ya, los chiles están asados, ahora los voy a llevar a remojar Así que se remojen bien, o que se hidrate Miren ya, pasaron unos 20 minutos, ahora le voy a apagar y voy a sacar la pechuga para que se esté enfriando Miren lo que se esté enfriando el pollo, voy a amasar la masa Le voy a echar 3, 3 jarras de agua Y también para que los tamales salgan esponjocitos, le voy a echar 2 cucharadas soperas copeteadas de bacon sora o royal Pueden ponerle, yo no tengo royal, yo le estoy poniendo este, pero también este sirve para que espongan los tamales Y voy a amasar la masa, esta masa ocupa mucho agua Y el caldo también le voy a agregar, pero al mole y también lo que sobre se lo voy a agregar aquí a la masa Porque todavía me falta agregarle la masa fresca que tenemos Miren, y así son 3 las tazas y la voy a revolver Y así yo voy mojando, si le pongo una taza, pues una taza de agua Y si ocupa más, pues se ocupa más, pero como yo quiero que esté suave esta masa Para que se trabaje bien, para que se amase bien Y miren, ya aquí está Ahora le voy a agregar esta masa Y la voy a mixtear bien También lo podemos hacer de pura masa Luego vamos a moler el chile con los condimentos Para hacer el mole, para agregárselo a la masa Miren, y le ponen suficiente aceite Ya está caliente el aceite Ahora le voy a agregar Lo vamos a dejar cocinar por 20 minutos Y luego le voy a agregar el pollo Miren, ya pasaron 10 minutos que esté hirviendo Lo probé de sal, le falta sal Le voy a echar consomé de pollo Y otra poquita de sal Y aquí ya estengo derritiendo la manteca Pueden usar manteca de cerdo o aceite Yo voy a estar usando manteca de vegetal Pero también uso aceite Para el mole, yo lo frío con aceite Y ya le voy a agregar manteca a la masa Y en lo que se está cocinando el mole Voy a estar cortando las hojas Este es como ustedes gusten Estas están ya bien descongeladas Nada más las voy a limpiar Pero también se pueden lavar Pero yo nada más las voy a estar limpiando Y estas pues ya no es necesario pasarlas en el comal Como están congeladas Ya quedaron como si estuvieran asadas Pero las que están verdes cortadas De las hojas de plátano Pues esas si se necesitan asar Para que no les queden tan verdes los tamales Porque si no los asan Quedan verdes en vez de rojo Y ahí ya terminamos Y mire yo las voy a limpiar así Pueden agarrar una toalla mojada O una toalla seca Y ya las van limpiando Y ya las van dejando a un lado Y así voy a terminar con todas las hojas Miren ya terminé con las hojas Ahora voy a deshebrar el pollo Y acá si lo estoy terminando Pues uno como va pudiendo Si quieren chico los pedacitos O grandes y así miren Así voy a deshebrar todo el pollo Miren ya el mole está listo Ahora le voy a agregar el pollo Y le saqué un poco de chile Para agregárselo a la masa Y ya nomás unos 5 minutitos Y ya voy a dejar que se hierva Nomás 5 minutitos con el pollo Con el mole Y ya va a estar listo para los tamales Le voy a colar porque la cebolla No se la saqué Se me olvidó sacársela Yo a este le echo el chilito aquí Para que tenga color la masa Y le voy a agregar Las dos tazas de manteca Yo voy a estar utilizando dos tazas Para 10 libras de De masa Son dos tazas Voy a dejar que se hierva un poquito Para revolverlo Y le voy a agregar sal Para que porque como no tiene sal Le voy a agregar sal Este sal es algo Ya pasaron 5 minutos De que le eché todo la carne Y ahora ya lo voy a apagar Para que se esté enfriando Y ya lo voy a mistear Yo estaba misteando Este también lo pueden preparar para negocio Tamales de pollo Yo preparo mucho para mi casa Porque yo los congelo Cocino unos poquitos hoy Y ya los voy a dejar congelando Y ya cuando vamos ocupando tamales Nada más los voy sacando Y así también Si gustan para negocio Igual Los preparan todos Y ya después nada más Como van vendiendo Los van sacando Y ya uno pues Más fácil Un día prepara tamales Si vende Y al otro día vende Y así Pero para negocio Están perfectos Yo lo estoy haciendo Para la casa Y aquí tenemos la masa Ya bien lista Mira yo hasta donde ando manchada Ya está el codo Hasta acá Mostraigo un alchaque Y pues si no se quieren Enmanchar sus manos Lo pueden hacer así Con una espátula O con una cuchara Y ya pues Yo ya no quise Ganejar tanto traste Porque Da mucho trabajo Lavar estos trastes Me gusta cocinar Pero no me gusta Lavar tanto traste Y ya esto Como ustedes gusten Yo lo voy a hacer así Con otro Como les digo Yo la Esta no la sé Porque Ya viene congelada Y ya cuando uno La saca de congelar Pues ya se queda Blandita Y miren Así Como les digo Para negocio O para disfrutar Con la familia Y ahorita Yo lo voy a rapar Para que no se le salga El chile Yo lo rapo Con un papel Con los que se rapa Sandwich Yo este Lo compro En Costco O lo venden También en Cashing Curry Ahí no se ocupa Tarjeta Para ir a comprar Y miren Y así Y ya no se le sale Su chile O también lo pueden hacer Con aluminio O papel También que venden Ya en las tiendas Mexicanas Que venden Ahí en el área De los chiles Que está para los tamales Y yo así voy a terminar Con todo La masa Preparando los tamales Y espero que se los preparen Suscríbanse al canal Y denle like A los videos Y así voy a terminar Terminé De hacer todos los tamales Son todos los que me salieron Y aquí ya los tengo Listo Como les digo Como les digo Para negocio O para disfrutar Con la familia Yo los rapo así Porque Así no se le sale El chilito Pero también se puede usar Papel aluminio O el papel Que venden Especial Para los tamales Están los vestientes Mexicanos Y miren Terminé De los tamales Estos son todos los tamales Que salieron De las 10 libras De tamales Que vamos a poner A cocinar Nada más voy a cocinar Unos poquitos Y ya los demás Los voy a llevar Al congelador Y ya cuando los necesite Los voy a ir sacando Para cocinarlos Cada vez que Lo necesite Como les digo Para negocio Queda perfecto Se lo pueden Preparar Y congelar Y ya después Los van sacando Como los van vendiendo Y miren Yo así lo voy a dejar Y los voy a llevar A cocinar Y aquí tengo La olla con agua Y así nada más Ya tengo agua Calentando Aquí voy a agregar Los tamales Y ya los voy a tapar Y a los demás Los voy a llevar A congelar Ya los tamales Están Pasaron hora y media Los dejé cocinar Y ya los vamos a abrir Miren Así quedaron Yo les pongo el papel Para que no se Le caiga el chile Para abajo Y se les quede encima Voy a sacar Y yo lo voy a hacer Acompañando Con salsa Y crema Miren Y así vamos a disfrutar Estos tamalitos Recomiendo que se los preparen Yo los preparo Con cremita Y salsa Verde Aguacato Y cilantro Y cebolla Y así vamos a disfrutar Miren